¿Qué es la sesión? La entrada, la segunda ¿ya? Ahí la tiene, la mano Ahí la vamos a escuchar Vamos a entrar todos juntos Vamos de a dos De a dos, no de a cuatro, de a seis De a dos Alguien de a dos Porque le pego con el micrófono De a cuatro va De a dos Pedazo de sordo Y los que tienen problemas de oído Ya dos Bueno, alzamos dos primero Vámonos que van Recuerden que no hay competencia Esperen que vamos juntos